ÉXITOS Me encanta que justamente las personas muy jóvenes o jóvenes estén justamente defendiendo el voto, trabajando en eso te estaba preguntando antes de comenzar la entrevista que estabas haciendo y bueno me explicabas que habías tenido que tomar una decisión importante en tu vida estar en una ONG para venirte a defender el voto y trabajar en eso me gustaría que comenzáramos por ahí Samuel Bueno en primer lugar agradecerte por este espacio que es una ventana tan importante y que llega a tantas personas así que estamos muy agradecidos con esta oportunidad si bueno lo que hablábamos en ese momento lo que te comentaba fuera de aire es que yo creo que en la vida hay momentos que son de quiebre momentos de quiebre donde hay que dar un salto de fe y ese momento, uno de mis momentos creo que hay varios momentos de la vida que tú tienes que elegir entre cuando vas ese salto de fe sin saber mucho a qué vas a caer y uno de esos momentos para mí fue en abril cuando fue decir entre el trabajo que tenía que me encantaba, que me fascinaba o seguir promoviendo la inscripción de jóvenes en el registro electoral permanente yo me fui por la segunda, me decanté por la segunda porque creo que nuestra generación tiene una responsabilidad con el país de participar, de involucrarse y de que tomemos un rumbo diferente de los últimos que hemos tenido los 25 años y justamente necesitamos gente joven que promueva y que contagie a los más jóvenes a esto porque los que estamos ya mayorcitos estamos claros que el deber que tenemos ¿verdad? y los jóvenes tienen que contagiar a los otros pero hablemos del cronograma técnico electoral Samuel que tú manejas y conoces este tema solo faltan 24 días para estas elecciones se dice, ¿verdad? que da como susto poco y mucho a la vez ajá, pero ¿en dónde estamos parados? yo creo que lo primero para contarte de dónde nace Toma el Control sí, sí, por favor precisamente como tú mencionabas es miembro de esta organización que se llama Toma el Control nosotros tenemos presencia en 15 estados del país y algo que identificamos desde el año pasado porque hemos tenido dos fases fue que nadie le está hablando a la generación Z yo, como te mencioné tengo 31 años y a la generación Z que tiene 18, 19 a ellos les parezco viejo hay unos códigos de comunicación diferentes y la realidad es que yo creo que acá hay que ser muy autocrítico todos los que nos dedicamos a la política tenemos que ser autocríticos y nosotros tenemos una deuda porque desde el año 2017 no ha habido como un incentivo mentira, desde el 2015 diría yo no ha habido un incentivo por parte de los partidos políticos de llevar a los jóvenes a inscribirse fuimos generando una brecha de casi 9 años donde no le hablábamos a los jóvenes 8 años de por qué tienen que inscribirse es verdad no fuimos a las elecciones presidenciales de 2018 en 2017 nos fuimos unidos en 2021 fue más o menos que volvimos a la ruta electoral pero no de manera unánime como estamos ahorita y ahí bueno pasó que 3 millones y medio de jóvenes no están inscritos en el registro electoral entonces el año pasado empezamos bueno yo a nivel particular empecé con una campaña llegar por lo menos una persona dos personas a la semana a inscribirse y después toma el control también nació con esto de que el voto joven era el que puede cambiar el rumbo del país y que nadie les está hablando de ellos claro además toma en cuenta Samuel que mucha de la gente que está en el exilio no tiene las condiciones para votar que necesitamos entonces bueno justamente necesitamos que estos jóvenes se incorporen para que nos ayuden de hecho se estima que nada más el 1.7% de las personas que están al exterior que tienen la edad para votar que son como 4 millones 4 millones y medio son un poquito menos de 70 mil van a poder votar por eso te lo decía tú sabes cuánta gente se fue en esa edad que no son ni chamines ni la gente de la edad de uno y que los necesitamos pero deja de ponerte tantos años no te pongas tantos años ok pero a ver es un trabajo valiosísimo e importante y hormiguita porque además yo creo que lo que nos dimos cuenta es que hay una juventud que está ávida de referentes ávida de que les hablen pero que les hablen de tú a tú creo que parte de nuestra campaña y parte de nuestro éxito partió de la premisa de que yo no tengo imponer ni tengo hablar con una superioridad moral porque está inscrito en el registro electoral o no sino vengo a escucharte aclarar tus dudas a informarte porque obviamente la desinformación es algo del día a día cuando compites contra una propaganda con tantos recursos tienes que buscar maneras de informar para que la gente no se deje llegar por la desinformación entonces creo que parte del reto era ese y lo logramos porque fue hablarles de sus códigos de las nuevas palabras pero sobre todo yo creo que hago hincapié en esto es que no hubo desde una imposición o desde una obligación sino desde el entendimiento de la empatía comprendiendo lo que te mencionaba que había nueve años de un vacío de comunicación donde no se les hablaba no se les entendía y fue ahí que podemos ir construyendo esas puentes Samuel y que encontraste que has encontrado porque estás en ese proceso que balance puedes hacer yo creo que lo primero es que entender que esto es una causa más que de una generación u otra yo creo que acá hay que entender que esto es un proceso intergeneracional y que cada generación nuestros abuelos nuestros padres nosotros los más chamos tenemos un rol que jugar y que hay una causa más grande que nos une que es el cambio en Venezuela y que ese rol todos tenemos algo que aportar para construir ese objetivo en común que tenemos todos que es comenzar con la transición este 28 de julio atrás de la unidad y atrás del voto y sabes que que entre los más jóvenes digamos que esa cosa que sea un bien común lo que necesitamos en la unión verdad es como más fácil de lograr que ese que ese mensaje quede bien comunicado y se entienda no sé qué experiencia tienes tú Samuel y también utilizar mucho la tecnología nosotros estamos desarrollando Whatsapp que es el medio de comunicación el canal de comunicación más efectivo para todo el mundo para todas las partes del país porque es el que menos megas requiere además utilizar animación nosotros usamos una plataforma web que es como si fuese un videojuego por eso el nombre de toma el control y hacerlo lo más dinámico lo más didáctico posible y ofrecer la mayor cantidad de herramientas no solo para jóvenes esto ya ahorita estamos expandiendo nuestra segunda fase que se llama misión democracia y es que la gente entienda que todos tenemos el rol que jugar como te mencionaba pero eso trasciende el voto o sea es entender que hay un trabajo previo a la elección durante la elección y posterior a la elección lo vemos como una trilogía ahora fíjate yo te preguntaba hace un ratito que solo faltan 24 días y que además hay una serie de actividades que están relacionadas a esto a las elecciones de ambos bloques el opositor y también el bloque oficialista y bueno se están capacitando ciudadanos tengo un amigo una persona conocida que fue a una capacitación el sábado voluntarios y ese trabajo se está haciendo por ejemplo con los miembros de mesa quienes son en fin que nos puedes comentar de eso yo creo que lo primero que a mi lo que más esperanza me da y creo que a veces cuando estamos en Caracas es difícil quedarnos en la burbuja porque hay que entender que en Caracas somos privilegiados tenemos un privilegio que va menos la luz exacto entre comillas un privilegio entre comillas pero que a nivel de servicios que a nivel de de varios aspectos estamos bastante mejor que en otros estados del país y cuando tú vas fuera de Caracas cuando hablas con gente fuera de Caracas entiendes que hay como un mayor compromiso con esto y es lo que te mencionaba anteriormente creo que a mi lo que más me emociona más me ilusiona es que veo que la gente está comprometida entendiendo que esto va más allá de votar sino que es defender el voto que es apoyar a los miembros de mesa que es buscar a los miembros de mesa que es formarse o postularse como testigo que es participar en el proceso de verificación ciudadana que es cuando cierran las mesas y uno puede pasar al centro y estar en el acta de escrutinio ver el acta de escrutinio y completar los papelitos entonces creo que para mi lo más emocionante y lo que más me ha llenado de esperanza es ver como la gente está comprendiendo que esto trasciende el acto de votar sino que todos tenemos un rol que jugar es dar agua es dar es dar comida a los miembros de mesa apoyar en el centro electoral C día hay varias maneras de apoyar por ejemplo en el latillo que es donde yo vivo entonces con círcidas de ruedas para los centros electorales apoyar en el transporte varios vecinos que ya están solos también que son de una edad avanzada y que no tienen como trasladarse y creo que ha seguido desplegando una iniciativa ciudadana donde cada uno ha entendido que tiene un rol que jugar y creo que lo más lindo de todo es que hay motivos para esperanzarse pero creo que lo más importante de todo y el rol que tenemos que jugar nosotros es administrar de manera responsable esa esperanza y esas expectativas Ciertamente porque vamos a estar claros que la otra la contraparte es muy organizada y a mí me gustaría saber Samuel justamente ya lo comenzaste a decir pero si puedes comentar esplayarte un poquito más justamente ¿cómo es esa organización del día del día de? A ver ¿cómo van a trabajar ustedes en Toma el Control? Lo primero estamos ahorita acá te adelanto un poquito lo que nos ha salido como una primicia nosotros creemos que todo el mundo intenta vender la elección como una fiesta electoral esto no se puede vender como una fiesta porque no hay ambiente de fiesta pero si hay personajes de las fiestas que aplican al día de la elección todos conocemos el que llega a freír los pequeños o el primer chicharrón todos nosotros tenemos que ser el primer chicharrón y estar en nuestros centros de votación horas antes para apoyar al centro electoral y después tenemos el que acaba los trapos que es el que se queda hasta el final tenemos que ser igual tenemos que quedarnos hasta el final apoyando en los centros electorales no nada más cuando cierren la mesa sino estando ahí y monitoreando constantemente estamos desarrollando canales de comunicación que la gente pueda reportar cualquier incidencia que ocurra y sobre todo apoyar todos los activistas que tenemos los 14 del país están ahorita dedicados a informar cómo votar cómo participar cómo involucrarse ya sea como miembro de mesa como testigo o la parte de verificación ciudadana que todo aquel que nos escucha puede participar cualquiera en cualquier centro de votación sin necesidad de acreditación se creo que esta parte ustedes van a estar justamente ayudando a esa gente que sea ambiente entienda informando etcétera estamos entendiendo que ante tanta información que existe ante tanta ante tanta desinformación bueno lo que yo te decía sí desinformación y un contrincante muy bien organizado exactamente tenemos que organizarnos nosotros total o sea 25 años teniendo una misma posición te da unas herramientas y creo que nosotros lo que hemos visto es que tenemos que dar herramientas de información de organización para todo aquel que la necesite mira Samuel conversamos con Samuel Díaz miembro de Toma el Control esta organización que nos comenta cómo se puede la gente comunicar con ustedes nos puede escribir por Instagram toma el control BZLA ahorita por ejemplo tenemos unas unas chuletas que son del tamaño de una tarjeta para que la gente siquiera tiene el tarjetón de cómo votar y dónde está la cara de la persona que tú quieres porque hay caras como similares exactamente ahí está la tarjetita que puedes tener en tu cartera y si ese día al ser una nueva máquina tendrá la presión tendrá los nervios da un sustico puedes sacarlo y verlo acá está listo eso está chévere y eso lo pueden pedir allí lo pueden pedir en arroba toma el control BZLA BZLA exactamente bueno Samuel me encanta tu entusiasmo sigue contagiando por favor cuenta con eso ciertamente nada más que es inevitable tener contagiado con uno de los tiburones de la guaira y entonces adiós mío las sardinas no ya somos el tiburón después de ser campeones ciertamente ciertamente bueno tú sabes que los gloriosos somos así lo entiendes tú lo entiendes pero es verdad tú tienes toda la razón después de ser campeón no sé puedes decir y el carilla también no había que acotar eso gracias gracias a ti un placer Samuel Díaz es miembro de toma el control ya lo saben arroba toma el control BZLA vamos con comerciales de Román y ya volvemos esto es publicidad en Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso tiene más de cuatro décadas trabajando los 365 días del año las 24 horas con amor y con y con